¡Hola niños! Yo soy la educadora Yvette y es un gusto estar con ustedes. Estamos aprendiendo lo que no puede faltar en nuestro equipaje. Ya hablamos de algunas herramientas que es el temor, la fe y la fidelidad. Y hoy vamos a aprender sobre algo que no puedes olvidar y no puede faltar en tu bolso. Porque si lo olvidas, ¡oh, oh! ¿Sabes qué es? Si tú dijiste pasaporte, acertaste. Para nuestro viaje también necesitamos usar de un documento que nos identifique, que es nuestro pasaporte de la justicia. Ahora veamos lo que dice la palabra de Dios. Vayan por su Biblia y abran en el versículo Salmos 11, versículo 7. ¿Ya están listos? Dice así. Vean qué increíble es este versículo, niños. En él aprendemos cuán importante es ser justo y cuánto le agrada a Dios la justicia, que es una característica de un niño que se preocupa por hacer la voluntad de Dios. El niño que anda en la justicia no tira papeles al piso porque sabe que alguien más lo va a tener que levantar. Y si no lo levanta, entonces se va a la alcantarilla. Y serían muchos problemas, ¿verdad? Cuando pensamos así, agradamos a Dios porque el justo piensa en los demás antes que en uno mismo. Y es algo que a Dios le agrada. Si quieres aprender más, ve a la EBI más cercana a tu casa. Adiós.